En la tarde de este martes se registró un accidente de tránsito en el sector conocido como el 1 en la Comuna 5 de Barranca Barbeja. Un autobús de transporte empresarial de placas JKB-467 colisionó con una motocicleta de placas DWP-70D conducida por una mujer. Según testigos, el conductor del autobús presuntamente se abrió para tomar una curva en el semáforo, un momento en el cual el motociclista habría invadido su carril, provocando el choque. Como resultado, la moto terminó debajo del autobús. Aunque la mujer que conducía la motocicleta a simple vista no presentaba lesiones graves, fue trasladada en ambulancia a un centro médico para una evaluación más detallada. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente para esclarecer los hechos.